Al principio fue un batacazo, por decirlo de alguna forma, de llegar allí y decir, vale, ahora que hago yo aquí, que no tengo clases, solamente tengo tutorías, como me enfrento a los problemas, luego los briefings que te daban eran como muy vagos, o sea, no te decían realmente como aquí, tienes que hacer una silla, allí era como todo como muy aéreo, entonces tenías que un poco reinventarte a ti mismo y la forma que tenías de proyectar, y la verdad es que me ayudó mucho, porque así es como un poco como me encontré, encontré un poco la forma de trabajar, la forma de diseñar y cómo creer en mí misma, en lo que pensaba, y llevarlo hasta el final. Donde estuve trabajando siete años para Patricia Ortizola, en Milán exactamente, nada, estuve trabajando allí, hice un montón de diferentes tipos de proyectos, fue como mi llegada al mundo laboral, pero el mundo laboral a tope, porque ella en ese momento era como que estaba como despuntando, que ahora ella es una de las personas, diseñadas las más reconocidas del mundo, como mujer, y nada, y fue estupendo como poder participar durante siete años en muchísimos productos, y muchísimas instalaciones, o sea, hice todo, por decirlo de alguna forma, y eso me abrió como muchísimas puertas y los ojos, ¿no? Tuve una oportunidad de trabajo, Philip Stark me ofreció trabajo, y me fui allí directamente, sin pensármelo, dije, ¿por qué no? O sea, vale, yo me muevo un poco por el corazón y dije, creo que es una buena opción, paso del diseño de lujo al diseño democrático, por decirlo de alguna forma, pero lo vi como una buena cosa, y nada, y estuve allí un año y poco trabajando para Philip Stark, y luego empecé a trabajar para una señora que se llama India Madhavi, que hace interiorismo, interiorismo de lujo, cuando hacía mucho retail. Entonces, yo, al final, pasé a ser, ¿cómo decirlo?, su mano derecha, o sea, su art director, y la jefa de producto de interiorismo. Esa forma de formar mi estudio me ha ayudado un poco la visión que tengo, sobre todo de haber pasado de Valencia, Londres, Milán, París, hace que tenga una visión muy ecléctica, y que desarrolle los proyectos de una forma muy abierta, ¿no?, muy transversal. Y nada, y ahora pues un poco trabajo en todo tipo de proyectos, hago interiorismo, diseño de producto puro y duro, tecnológico, que era un poco lo que hacía en Philip Stark, y luego hago un montón de mobiliario, que es lo que hacía en Patricia Urquiola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!